NAN PASENTO TUSKIKURAI WAUKORITO YUNO KANDA 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 NAN PASENTO YUNO KANDA NAN PASENTO TUSKIKURAI WAUKORITO 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 Otro pago el amigo de Tenji estaba mirando a Kari y a Tenji, como veis la escena izquierda en esta escena, están viendo y tal de como le hace el pancake creo que era, o el batido, no me acuerdo lo que están haciendo ahora mismo en ese momento, y las amigas le dicen, ah mira esto le gusta a Kari y no se que es cuanto, lo cual el amigo dice, como cual, y nada básicamente dice que los enseñes y tal, y en fin, ya repito que es que encima la Mei, como decía, Mei se había ido con el amigo a tirar la basura y no se que, no se cuanto, a lo cual justo en ese momento, pues se quedan Shiori y Jiro a solas, y pues al final iba a surgir el beso, y encima decía unas frases bastante suculentas de Shiori, que tiraba a la parte X, pero bueno, y se manchó con algo blanco, que no es lo de abajo, pero es la crema, así que nada, y pues aquí que le ha dicho Jiro, en vez de limpiarla, que le ha dicho la melón, perdón, ya está, perdón, perdón, y nada, la verdad, el capítulo fue eso, nerviosismo, casi beso, y que yo sepa, no pasó nada más, ah sí, sí que pasó, claro que sí, me han faltado los últimos 5 o 10 minutos, van a la playa, van a relajarse, van a disfrutar, y pues nada, vemos que las chicas están con sus misugis, Tenji y el amigo también tienen sus trajes de su bañador, a lo cual Jiro y su amigo no habían ido con bañador, porque no se esperaban bañarse, a lo cual ellos se quedan en la piscina, bueno, la piscina en la arena, y ambientes vemos que las gals van hermosísimas, peinado y traje de baño, perfecto, aparece Akari, hermosísima, aunque está cubierta, y esto es lo que no les llama la atención a todos, pero bueno, está con Tenji ahí, están disfrutando y tal, a lo cual Jiro recuerda algo, pero bueno, antes dice el amigo, que raro que Akari se tape el cuerpo y no sé qué, no sé cuánto, me esperaba que eran las que iban a enseñar un poco más, a lo cual justo aquí Jiro recuerda el traje de baño, te lo enseñaré solo a ti, cuando hacemos los dos a solas, y claro, Jiro diciendo, no creo, no, no será capaz de haberme, no será capaz, ¿no? y hasta justo llega, y justo en ese momento fantasía para todos, pues acaba llegando Shiori y con la Mei, y pues me cago en mis putos muertos, porque no, o sea, no, o sea, vale, y lo dije, y lo dije, a ver Shiori, para empezar, el traje no me gusta, tu peinado está bonito, pero el traje no me gusta, Mei me esperaba más tierno, ha sido malísimo tu ropa, y poco más que hacer, la verdad, aquí ganaron las Kals, todas, las tres, las tres ganaron porque están hermosísimas, peinado hermoso, traje baño perfecto, y ya, la misma Kari que estaba guardando más, y estaba más linda incluso, pero bueno, que nada, básicamente yo dije que, que no, o sea, mal Shiori, mal, tuvo su momento de brillar en el beso, no pudo, porque se cagó, porque vio justo a esa amiga Gals que la estaban mirando, y pues se contuvo, y F, por eso perderás, perdón, pero bueno, que eso, básicamente, no sé, Shiori no me gustó, como se puso en la playa, el tipo de, 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 de traje baño, o sea, muy, muy, está feo, lo siento, está feo, y nada, ¿verdad? Eh, nos arruinó la fantasía Shiori, que os conste, eh, nos arruinó la fantasía Shiori, que os quede eso en mente, eh, que os quede eso en mente, que nos arruinó la fantasía, en fin, capítulo número 10, vamos a decir lo que ya, el capítulo número 10, que es lo que es más importante de ahora mismo, Uy, Dios, no estoy viendo imágenes, ya me están poniendo de los estos, a ver, capítulo número 10, ya, o más o menos, que todavía, ya o más, pero menos que todavía, mientras disfruta el tiempo en el mar con Shiori, este, Akari se siente insatisfecha con este, Jiro, mientras tanto, Akari y Jiro, quienes están a cargo de las compras, salen juntos, pero tan pronto como Jiro quita los ojos, Akari se enreda en un pick-up, no entiendo que en un pick-up, Jiro se arma de valor para enviar un bote de rescate, pero se pone nervioso, no, se, se el salvador, se nos ha perdido Akari, eh, ahora mismo vamos a buscarla, vamos a pedir al ejército y todo, Akari, te vamos a encontrar, amor mío, no te vamos a dejar, a Shiori, pues si se pierde, pues bueno, ya, ya, vamos buscando, pero, tan, despacito, Akari, no, Akari con prisas, hay que buscarla ya, a ver, vamos al amigo y a Jiro en plan de sonrojados, y el amigo mirando algo interesante, Jiro sonrojado, Jiro en el cielo de pequeño, no sé, hay ángeles y tal, Akari, pues, aquí tenemos fotos portadas, no voy a poner a Mei, no lo voy a poner a Mei y a Shiori, no os ilusionéis, está bien, pero no, bueno, Mei está sonrojada, Shiori está bien, feliz, imagino que estaban viendo la trama de las gals, no me sorprendería que se sienta avergonzada a Mei, no me sorprendería, o a lo mejor diciendo, Dios, voy a hacer tijeras con Shiori en la ducha, Akari sonrojada, a ver, entre Akari sonrojada y Akari sonrojada y en traje de baño, yo creo que prefiero la de traje de baño, pero bueno, de hecho, creo que aquí también está en traje de baño, pero bueno, apetitoso, en fin, vamos a ver el avance, así que disfrutadlo, primero, antes de que se me olvide, el avance, cuando lo vi, dije, uh, me huele que va a haber censura, como hubo hace unos capítulos, en el 6 o así, va a haber, de hecho hay censura, porque el avance en YouTube está censurado, lo hace el amigo de Giro, así que, pues eso, ya sabéis lo que se espera, que voy a tener que censurarlo, no me la quiero jugar, así que voy a tener que censurar esa parte, porque no me fío lo que es, nada, yo lo voy a disfrutar, lo podéis ver a solas si queréis, pero, y luego venís aquí, y escucháis la traducción y todo, pero que, ya os lo digo yo, que de mi parte, no lo puedo poner, porque me da miedo que me caiga algo fuerte, así que, nada, disfrutadlo, ahora lo comentamos, y vemos que nos trae el avance, ya os lo digo, apetitoso a Kari. ¡Gracias! Simplemente rico, simplemente rico, veréis la imagen de lo del final, pero poca cosa más. Es que, es que, es que, a Kari, es que, es que, no puedo, es que, está rico, está rico, está rico, yo, yo, en Twitch, se puede ver, aquí, no, que rico, no tengo más que decir, nada más, que rico el avance, que rico, pero bueno, que, que eso, incluso el avance, no puedo poner las imágenes, porque, no, o ya veré como lo hice la otra vez en el que censuré, si lo puse, no, pero que lo dudo que pueda ponerlo, así que, lo tendréis que escuchar, la voz de a Kari, y la mía, y poca cosa más. Vamos al avance, y... Ay, señor, que Dios me perdone. A ver, para empezar, veamos a Kari con el... Coño, no sale la ropa, pero no lleva nada, ¿vale? No lleva nada a Kari, que conste, y lleva el mono, el mono, ahora sí me salía el mono. Eh, dice... Tarán, ¿qué tal este? Dice Akari, y se aprietan los... Dice, qué sexy los amigos galos. Oh, sexy! Bueno, la peli roja. Después se traje, se pone un trikini bastante fino, bastante fino. Y de al pari a la gana, lo dice la otra. Y se desata, pues todos seremos felices. Bueno, a ver, los típicos de los H, ¿no? Luego vemos a una Kari mostrando, bueno, bajándose la falda esta de baño estas, y se le nota el One Piece de pieza de traje de baño. Y se está quitando también la camiseta. O eso, o es su ta, y lo otro es la ropa y se está quitando. Pero a Kari se está sonriendo. Se le vea sonrisida y todo pícara a Kari, que es por la mañana, por favor, pare. Luego vemos a su novio, se le... Bueno, se está quitando el pantalón, ahora el pantalón corto, se le nota... No sé si es el bañador, o es otra cosa. Y dice, la cabeza no es lo suyo, dice a Kari. No, no, es como ropa deportiva y no deportiva, y a vez traje de baño, no sé. Ahora se está poniendo algo... Parece como quitándose un kimono o algo así. A ver, a Kari pare, porque es que eso ya es demasiado sensual. Dicen las chicas, ¿de quién hablan? ¿De quién hablas? Y dice a Kari de nadie. Es que tiene la sonrisa pícara que pone encima a Kari, para que te dé más ricura. Kari, eso no se hace, eso es pecado. Pecado a la situación. El próximo episodio, el episodio número 10, el ahora, ya pasó, pero aún no. Vale, 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 vale. Bastante nice, la verdad, bastante nice. Es que no puedo mostrarlo, yo lo mostraría, pero es que no se puede. No se puede, lo podéis ver en Twitch cuando lo vimos y ya está. Vamos a ver así con avance, avance, que este lo ha censurado el amigo de Jiro, así que... Gracias, gracias. Eso sí se puede mostrar, obviamente, porque está pixelado, pero bueno, que es diferente avance en este caso. Así que, vale, disfrutadlo. Ahora lo comentamos y vemos que nos trae el capítulo número 10 de avance. Vale. ¡Suscríbete al canal! Agradecido con esa imagen de Akari que sale aquí, agradecido. Y encima del capítulo 4. ¿Agradecido? Gracias, gracias. Dios bendiga Akari. Poco más que decir. Eh, vale, es que no sé por qué lo voy a censurar, es que en verdad no se ve la imagen, la verdad. Es que directamente puedo hacer avance directamente a la par. Pero bueno, empecemos. Bueno, ponen sentimos las molestias, de nuevo. A ver, vamos a ver qué dice el amigo de Jiro. Va a subir un poco el volumen, porque no escucho nada. Eh, lo mismo de siempre, gracias por vernos y tal. Gracias por vernos, soy Kamo Sadahara. Soy Kamo Sadahara. Kamo, soy Kamo. Estoy de nuevo aquí. ¿Qué es lo que soy? 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 Lo siento, pero esta vez tampoco puedo mostrar el servicio que ofrecemos. ¿Qué es lo que soy? ¡Maldito sea, porque no tengo suerte! ¿Qué es lo que soy? ¿Qué tiene que hacer? La verdad es que no te cuentes o no te cuentes. No se vea nada. Depende del próximo capítulo 1.10, la hora ya no, pero todavía no. ¿Me gusta? Me gusta, repito. También me gusta el avance, que me he olvidado decirlo antes, el avance que le han dicho a las chicas gals, sus amigas de Akari, en inglés y todo. Me ha gustado bastante. Se puso rico. En fin, así que nada, vamos a ver que nos va a tener el capítulo número 10 para esta semana Y nada, tengo ganas de ver que nos trae el capítulo número 10 De verdad, tengo ganas de ver que nos trae el capítulo número 10 Y que llegue ya la ricura La ricura de lo que va a pasar en este capítulo número 10 No voy a decir más, no voy a decir más Así que nada más, yo que lo dejo, nos vemos, vale Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!